Bienvenidos a mi canal, aquí estoy Ingecora y ahorita son las 6 de la mañana ¿Qué les parece si empezamos el día ordeñando vacas? ¡Vamos! El señor que las ordeña todas las mañanas lo hace como si fuera muy fácil, pero yo intenté, pero sí fue muy difícil Eso de ordeñar vacas fue muy difícil, tiene su chiste, vamos a ver si pescando nos va mejor ¡Suscríbete al canal! Ahora estos días hay que tener mucha paciencia ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Sofía, grado! ¡Só linda! ¡Woohoo! ¡Muy bien! ¡Ahí viene! 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 ¡Esta solo fue una probadita de lo que es Jecora! Díganle a sus familias que vengan a visitar mi estado Bueno, adiós Gracias por ver el video